¿Cómo andas momias? ¿Todo bien? Bueno, welcome to new video. ¡Oh yeah! Bueno, sí, hoy vamos a hacer un video medio tonto. Vamos a ver, tengo las manijas del Tata móvil, ya vamos a tocar ese tema, no se desesperen, terminen de ver el video mejor. Las tengo que pintar igual que los marcos de las puertas, como podrán ver. En este caso, ahí le puse cinta porque llevo un burlete que viene pegado, así que ya está. ¿Listo? ¿Está? Saracatunga, manijita empapelada, manijita empapelada, como le empapelé, le pongo la cinta que sobresalga con hojita de cúter, lo cortás, listo, después con la punta del el cúter, lo sacás y queda pispicucú. Listo. Bueno, vamos a pintar esto, pintura barat, como dice mi amigo Chapone. Vamos a usar casi lo mismo, sí, lo mismo que usé para pintar los calipers, si se acuerdan. Bueno, pero en este caso va a ser negro. Así hacemos que quede como si estaría nuevo y quede todo armónico. Esperen que estoy abriendo la lata y ya la abrí. Ahí está el negro, ¿está? Bueno, ahora yo lo voy a mezclar, mientras que podría decirle algunas ganzadas. A ver, se verá ahí. Bueno, esto es fácil. Me voy a poner así, así me ven. Siempre mezcle la pintura. Esta acuérdense que va, ¿ven? Con thinner. Ya le agregué thinner, ya lo preparé, solamente lo estoy mezclando. Es medio una pavada esto que les voy a mostrar, no es algo de una ciencia brutal, pero a veces esta mínima pavada los puede ayudar a que estos detalles, cuando terminen de pintar el auto o si los tienen con la pintura toda saltada, como estaba en esto, gastan poca plata y lo dejan como original. Por eso se me ocurrió hacer este mini video. ¿Listo el pollo? Un poco. Bueno, voy a escucharme. Ya cargué el soplete. Dos bar de presión. Ahí está. Listo. Perfecto. Bueno, escúchenme, porque ustedes son unos desgraciados. Se los tengo que decir así, porque los vengo controlando hace tres videos, más o menos, no sé si cuatro, y ninguno me dijo, che, ahora se escucha bien, no se escucha más ese ruido galáctico, esa cosa que aparecía. ¿Vieron cómo yo también les presto atención a ustedes y ustedes no me dicen nada? Pero bueno, ¿vieron que lo iba a mejorar? Lo mejoré. Ya veo que ahora viene y se escucha todo de vuelta mal. No, no creo. Vamos a hacer más o menos tres manos. Ustedes van a pintar conmigo. Así que no creo que pintemos la manija, porque, bueno, vamos a ver si sale, porque va a tener una mano en el teléfono y una mano en el soplete. La primera se la vamos a dar tranqui, como acuérdense, para marcar territorio, poquito material, rápido, o más o menos rápido, para ir cubriendo y listo. Y después, no adelante en el video, así no me hacen preguntas que explico en el video, pero, pese a que esto es una pavada quizás, para algunos, porque hay situaciones donde para otros hacer este tipo de video es una pavada. Es una pavada. Bueno. Yo, para mí no es una pavada. Se los hago porque capaz que alguno lo quiere hacer y no sabe cómo hacerlo, entonces acá está. Si es una pavada me lo ponen en los comentarios, pero bueno. Pero tengan, presten atención, porque en este video voy a estar anunciando algo que se viene en los próximos videos y que para fin de año va a estar terminado, que en este momento está ahí tapado. Sí, se viene, si todo sale bien y si se me terminan de cuadrar las cosas, se viene sorteo, momia. Pero, vamos a pintar esto, no nos vayamos por las ramas y después le cuento un poquito. Bueno. Vamos a arrancar. Suave la primer mano, acuérdense, no hay que pretender que la primer mano se cargue. ¿Está? Este se me va a complicar un montón. Este lo voy a pintar solo porque si no, no puedo con la mano. Vamos a ir. Ya se va poniendo negra la cosa. Ahí está. Ahí lo vamos a dejar ahora. ¿Ven que si prestan atención está brilloso? Se llega a ver como que brilla el negro. Bueno, obviamente, ven acá se ve mejor. Se tiene que poner mate. Una vez que se puso mate, seguimos. Entonces, ya está ¿Ven que? ¿Ven que? Va a sentir bien quizás. ¿Ven que? Tricone. ¿Ven que? Dime. Esta es la última momia, por eso lo cargo, que me está costando un huevo. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Gracias! 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 Bueno, goma, mirá. Listo el pollo. Pelada la gallina. Ahí se está terminando de secar. un éxito estos ya están pintados todo negrito igual este se ve este filo nada más y este es el EBS porque ahí es donde va el vidrio para que se ubiquen bueno creo que me olvidé de decirlo para que sepan cómo prepararlo yo esto vieron que tenía la pintura en parte estaba aluminio chapa, lo que sea no sé de qué material calculo que es el aluminio lo lijé todo con lija 320 para bajarle todos los escalones lo terminé todo con 600 y lo pinté eso por si me está volviendo para que sepan cómo hacerlo la pintura se la mostré esta pintura lo que tiene bueno es que se aplica rápido justo hoy encima hace calor está re pesado el día así que en 5 minutos más o menos evapora se matiza y ya otra vez le das la segunda mano ¿cuál es la virtud para que esta pintura quede así toda pareja? no sé si llegaron alguna vez a ver cuando pintan de enero mate o enero satinado que queda como una parte mate y una parte brillosa el secreto es que entre mano y mano dejen que se ponga todo mate si ustedes ven que cuando antes están por pintar una parte está brillosa tómense unos minutos dejen que pase el tiempo para que eso se termine de orear y ahí le dan entonces va a quedar todo igual parejo y no va a quedar manchada la pintura si no es engañosa y les puede quedar mal rápido el tata ¿por qué no lo mostré? por tiempo y porque una parte el dueño me pidió que no quería que se mostrara el galpón por las cosas que tenía y tuve que entenderlo porque no era mi lugar así que por eso fue que no se los mostré se los aclaro ahora ya que la intención era mostrárselo porque le mostré todo la previa y no le pude mostrar el dulce de leche prácticamente me quedé con la frutillita en la mano pero pero no se pongan mal porque para mi desgracia tengo que repintar dos cosas del camión porque una puerta tuvimos que renegar para colocarla y ya la tengo preparada así que voy a tratar de ver cómo puedo hacer para mostrárselo porque no sé si lo pinto allá o ya el camión lo puedo llegar a traer para acá para ilustrarlo si lo traigo acá se los muestro todos porque saben que se los voy a mostrar porque estoy en falta la realidad es esa si lo llevo a tener que terminar allá no sé voy a tratar de ver cómo puedo camuflarme pero tengo que entender que también no es mi lugar así por eso fue que no se los mostré no fue por mala onda ni nada y es entendible lo que me plantearon hay que respetar las decisiones ajenas a veces eso nada por otro lado y para ir terminando creo si me ayudan a llegar a los 20.000 suscriptores que ya estamos a nada porque estamos en 16 monedas quiero hacer un sorteo para fin de año el sorteo va a ser eso que yo les mostré y puede ser que venga algo más para el sorteo no les voy a explicar más detalles porque es algo que necesito esperar a la semana que viene porque mandé a sacar el informe ver cómo está patente cómo está de multa para que esté todo bien porque me gusta hacer las cosas bien pero la verdad que estoy tan ansioso que por eso les muestro así tapado les voy a mostrar una puntita nomás para que vean que no es un nylon tapado ¿está? sí eso es lo que voy a sortear si todo sale bien vayan imaginándoselo espero que esté todo bien porque primero quiero tener bien el tema papeles y aparte todo lo que voy a hacer con eso creo que les va a gustar y les va a interesar porque hay muchos que me preguntan sobre esas cosas y va a estar bueno así que esa es la sorpresa que les tenía y bueno espero que me ayuden a llegar a los 20.000 necesitamos llegar a los 20 para fin de año momia ya estamos ahí venimos subiendo de un escaloncito re bien así que estoy muy contento esperen que les voy a mostrar a ver cómo sale esto voilà y ahora vamos a hacer lo mismo en este este está medio choripán listo manija terminadita y ahora me faltaría sacar el de la gomita de acá pero bueno ahora después lo saco porque ese es más complicado con una sola mano así que nada ya les mostré ya les dije era medio una pavada pero es una pavada que a veces no solamente la pueden hacer para cambiar y que vuelva a quedar original como viene el vehículo hay muchos autos como los Volkswagen la Celica los BMW que vienen con esos filos con esos embellecedores así como si fueran cromados aluminio y capaz que lo pueden pintar de negro porque les gusta cambiar para que cambie la estética del auto así que bueno ahí tienen una idea y gastando poca plata lo pueden hacer con aerosol se puede hacer con aerosol porque yo sé que hay algunos que no tienen soplete así que con aerosol lo pueden hacer traten de hacer el mismo procedimiento que hice yo con la pistola esperar a que se orede bien no carguen la primera mano si lo hacen con aerosol no es que nunca pintes con aerosol pero lo hago con soplete pero sé cómo se hace por eso se los digo siempre la primera mano con aerosol suavecito y más alejado como para que no carguen tanto y vayan no acercándose porque cuanto más cerca están más se les va a arrugar toda la pintura pero mantengan la distancia y ya después vayan de última graduando la velocidad de la mano para que sea más despacio y más ¿me entienden? más tipo abanico para que es llueva bien la pintura si lo hacen con aerosol así que que nada voy a terminar el video acá les voy a mandar un nuevo saludo a todos ustedes por el aguante que me vienen haciendo ojalá se copen con la idea esta que les acabo de decir del sorteo si les gusta y me ayudan para diciembre eso va a estar terminado la tengo que pintar les voy a mostrar todo el procedimiento les voy a explicar después el motivo de por qué la voy a sortear aparte de por querer darles algo que es lo que les vengo prometiendo hace rato que más me gustaría que poder llegar a los 20.000 suscriptores o pasarlos para poder entregarla en ese momento pero la idea es hacerlo y que en diciembre alguien se pueda ir andando en la moto dije moto que boludo algo tenía que decir me estaba olvidando de algo este video sale el domingo espero que hayan pasado un buen domingo en familia que hayan pasado un lindo día de la madre sé que hay muchos que lo comparten con sus viejas con sus familiares de estos videos así que les mando un saludo a su vieja a su hermana a su tía a su abuela a mi vieja y a la mujer que me vean mis cuatro hijos a todas un feliz día de la madre los abrazo mucho desde acá a la distancia nos vemos en otro video gente chau